Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Expareja de Laura Bozzo se avergüenza de los 17 años que estuvo junto a la conductora. Cristian Suárez hizo público su descontento tras las acusaciones y señalamientos de la abogada peruana en su contra. El argentino asegura que Laura Bozzo solo trata de pisotear mientras que él se dirige a ella con respeto y sin colgarse de ella. Además, aseguró que en más de una ocasión tuvo que salir a dar la cara por algunas estupideces que ella cometía. Hace unos días, Laura Bozzo declaró en El Gordo y la Flaca que Irina Baeva no la representaba y la denigraba como mujer. Esto debido a que cancelaron la conferencia con la que la actriz rusa participaría en el evento Que Mujer en la Ciudad de México el pasado 7 de marzo. No obstante, la novia de Gabriel Soto ofreció la plática en otro foro dedicado a las mujeres, el cual también fue invitado Cristian Suárez, expareja de Bozzo. En su cuenta oficial de Instagram, el productor argentino compartió un video donde aparece al lado de Irina Baeva, en donde mostraba su apoyo a ella y a las féminas en general. En dicho evento, el show de El Gordo y la Flaca lo cuestionó sobre las declaraciones que hizo Bozzo en contra de Irina Baeva y Gabriel Soto, por lo que la expareja de la abogada contestó. Creo que tiene mucha contención dentro de sí y la está soltando con alguien que no tiene que ver. O sea, Soto es mayor y puede hacer lo que quiera de su vida. Si encuentra el amor en otra parte, como yo lo encontré en su momento, eso no tiene nada que ver como para agarrarse con una persona y desprestigiarla como ella lo está haciendo. Sentenció. Incluso, el argentino se dijo arrepentido por cómo la abogada atacaba a otra mujer. Le pido disculpas a la chica por todo lo que está pasando, pero en definitiva yo creo que Laura va a recapacitar y va a dejar de mencionarla tan fuerte como lo hace. Una cosa es opinar de las personas y otra es denigrarla o decir todas las barbaridades que se dicen. Soy hombre, pero me siento mal de que esté hablando así de otra mujer, dijo en la entrevista. Ante estas declaraciones, Laura Bozzo no se tardó en reaccionar. Para mí, él ya no existe, ya es pasado. Hay que fluir, hay que salir adelante, hay que disfrutar de su familia, de su pareja, hay que ser feliz. Yo le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, que sean felices por siempre, que se olviden de mi nombre, dijo la conductora el pasado 11 de marzo para El Gordo y La Flaca. Y si quiere tener fama, haya él. Yo lo que dije sobre Irina Baeva, lo mantengo, continuó la polémica presentadora. Por tal motivo, el pasado 12 de marzo, Cristian Suárez contraatacó en Instagram. El ex de la conductora publicó un mensaje en donde acusa a su expareja Laura Bozzo de arremeter en contra de él. También dejó claro que se avergonzaba de haber mantenido una relación con ella durante tantos años. Con la frase, que pase la desmemoriada y un emoji de risa inició el texto, donde explica por qué aparece en su publicación con la actriz rusa. La semana pasada fui cordialmente invitado por Elizabeth Hernández para formar parte de Mujeres la Conferencia, y se me preguntó por el caso de Irina Baeva y Gabriel Soto. Puntualmente, yo no hice más que responder sin atacar a nadie, ni colgarme de Laura Bozzo. Siempre me refiero a ella con respeto. Sin embargo, el productor continuó señalando los ataques de la abogada peruana hacia él. Pero en cambio, ella, siempre que puede, trata de pisotearme diciendo que trate de hacer algo productivo. Cuando ella sabe que sí estoy trabajando y tengo muchos proyectos, sabe que me valgo de mí mismo, como siempre lo he dicho. Por si fuera poco, Suárez lanzó un fuerte mensaje a Laura Bozzo. Siento vergüenza de haber perdido 17 años de mi vida al lado de una mujer malagradecida. Escuchar de su boca y leer sus publicaciones ofendiéndome, lo único que demuestra es que Laura Bozzo es una persona tóxica y una irrespetuosa. Se lee en el comunicado del Ahora Conferencista. Mientras tanto, Laura Bozzo dijo que seguirá sosteniendo las declaraciones que ha hecho en contra de Irina Baeva y le pidió a su ex que ya no hable de ella, pues asegura que Cristian es cosa del pasado y le deseó la felicidad absoluta con su nueva pareja. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias!